¡Oh! ¿Qué hace de patas este Miguel? ¡Oh! Ya estamos aquí de nuevo. ¡Uf! ¡Mamor, cuidado! Ya habíamos ido al mercado y regresamos, pero vengo bien asombrado. ¡Opa, ve! ¡Opa, ve! Que solo quería descansar un rato. ¡Opa, ve! Este niño parece que no tiene llenadera. Tiene mucha cuerda. ¡Ya tu papi hay una burba! Creo que dejamos a Peppa Pig en el mercado. ¡Ay, sí! Allá está Peppa Pig. Se quedó en el mercado. ¡Spider, ¿a dónde vas? ¡Spider! ¡Mamor, a dormir, mami! ¿A dormir? Sí. ¿Tan temprano? ¡Ya está temprano! ¡Y se ha ido con el mamá! ¡Ay, la Peppa Huevona ya estaba acostada, créanlo! ¡Oh, no! ¡Qué raro! ¡El chiquillo más flojo ya está! ¡Mi chiquillo más flojo! ¡No me voy a ir a contar, amiguitos! ¡Con permiso! ¡Aquí con Peppa Pig! ¡Uy! ¡Vean, Peppa! ¡Casi! ¡Le da un beso a mi peppa! ¡Papá, yo, mami! ¡Y acá está mi querubín! ¿Sí te ves? ¡No! ¡Ah! ¡Nada, casi no flojo! ¡Aquí sí! ¡Ay, falto yo, falto yo! ¡Cáchame! ¡Ah! ¿Por qué me rechazaste? ¡Qué feo y ahora! ¡Ay! ¡Qué triste que estoy! ¡Me rechazó mi amigo! ¡Me aventó! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Por qué? ¡Buh! ¡Buh! ¡Aquí me quedaré llorando mi pena! ¡No tengo sueño! ¡Oh! ¡Sí me voy a acordar! ¿Por qué avientas al elefantito? ¡Ah! ¡Me vengaré! ¡Ay! ¡Ah! ¡Me vengaré! ¡Guerra de muñecos! ¡Ay, Dante! ¡Ay! ¡Aquí está Dante! ¡Aquí está Dante! ¡Entre tanto escombro! ¡Levántenlo! ¡Al caído! ¡Buh! ¡Amigo! ¡Ah! ¡Me has decepcionado! ¡Me tiras! ¡Ese azul! ¡Uuuh! ¡Sí! ¡Uuuh! ¡Pero por qué se has golpeado a todos mis amigos! ¡Auuh! ¡Aaah! ¡Me están apretando el pescuezo! ¡Auuh! 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 ¡Lo tiene de la pata! ¡Auuh! ¡La cara de sufrimiento! ¡Auuh! 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 ¡No lo suelta! ¡No lo suelta! ¡Uuuh! 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 ¡Ya me sufre! ¡Uuuh! ¡Aaah! ¡Me agarra otra vez! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Auuh! 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 ¡No es chido! ¡Aaah! ¡Me va a arrancar la pata este perro! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Suelta, mi amigo! ¡Ay, Dante! ¡Ya se puede! ¡Ay! ¡Me atacan! ¡Ay! ¡Mordidas no! ¡Mordidas no! ¡Eso puede! ¡Para acatarla! Pero para ser Spider-Man eres malo. Muy malo, amiguito. ¡Uuh! ¡No, otra vez! ¡No! ¡Con permiso! ¡Aaah! ¡Es una masacre! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Ay, una masacre! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Va, Spider! ¡Suéltalo! ¡No lo sueltan! ¡Uuuh! ¡Yo voy a llorar! ¡Soy Spider! ¡Y no he podido hacer nada! ¡Sépte! ¡Ay! ¡Sépte! ¡Sépte! ¡Ay, no! ¡Ya te tengo miedo! ¡Bincaré! ¡Etti! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Y ahora! ¡Uy! ¡Trasería! ¡Mmm! ¿Un tracería o qué? ¡Estamos jugando! ¡Foto! 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 Amén.